Al principio de la pandemia del nuevo coronavirus, Perú no disponía de los laboratorios, ni los suministros, ni los técnicos para realizar las pruebas moleculares, las más exactas para detectar COVID-19. Así que optó por las pruebas rápidas de anticuerpos, una decisión que se convirtió en un boomerang. Las pruebas rápidas de anticuerpos no pueden detectar las infecciones tempranas de COVID-19, lo que hace difícil identificar y aislar a los enfermos rápidamente. En marzo, el presidente peruano Martín Vizcarra autorizó la compra de 1,6 millones de pruebas rápidas. Los epidemiólogos, entrevistados por The Associated Press, dicen que utilizarlas de esta manera inadecuada produce una cantidad considerable de falsos positivos y negativos, lo que ha contribuido a alimentar uno de los peores brotes de COVID-19 del mundo. En abril, Ernesto Canallo, un padre de 44 años que trabajaba como empleado de limpieza, tuvo fiebre y dolor de cabeza y en el pecho. Le hicieron la prueba y resultó negativa. Siguió trabajando. Semanas después, Canallo empeoró de salud. Otra prueba rápida y resultó negativa. Solo se supo que tuvo COVID. Cuando falleció, contó su viuda. Es triste. Es algo lamentable lo que te digo. Tú tienes que ver por tu hijo. Tienes que ver por todo. Es complicado la cosa. Varias de las pruebas de anticuerdos compradas para su uso en Perú han sido rechazadas por los Estados Unidos después de que un análisis independiente determinó que no cumplían con los estándares para detectar COVID-19 con precisión. Algunos tampoco tienen la aprobación de la Agencia Reguladora de China. Las pruebas rápidas no eran muy efectivas porque nos han mentido, nos han engañado. Hoy en día, la nación sudamericana tiene la mayor tasa de mortalidad per cápita por COVID-19 de todos los países del mundo, según la Universidad John Hopkins. Y los médicos de ese país creen que el enfoque defectuoso de las pruebas es una de las razones. Y ahí me hicieron dos pruebas rápidas en una misma mano, en la mano izquierda, y con diferencia de dos dedos, con diferencia de una hora máximo, un dedo salió positivo con un tipo de kit y otro dedo salió negativo con otro tipo de kit. Hasta la fecha, Perú ha diagnosticado a más de 800 mil personas con COVID-19. Del total, 77% de los casos han sido diagnosticados mediante pruebas rápidas de anticuerpos. En general, ha realizado más de 8 millones de pruebas de sangre y solo 780 mil moleculares con hisopos nasales. Más de 32 mil personas han muerto, pero los funcionarios de salud admiten que 23 mil 585 más con síntomas de COVID-19 fallecieron antes de recibir una prueba positiva. Aún con la estadística más baja, Perú tiene más o menos tantas muertes como Francia, que tiene una población dos veces mayor. Perú, mas de 80 mil personas han muerto, perfecto, perfecto, perfecto. Si es cierto que las personas han muerto, que laORA, Warriors stewardship gracias por ser absolutamente amenazada en la paciencia.